Hola que tal amigos de Hypervisión, amigos que me siguen, instaladores que me siguen en el día de hoy como lo has leído en el video, te voy a enseñar como extraer una grabación a distancia de los grabadores de C-Tone, quiero que resaltes dos cosas yo en este momento me encuentro en Canarias y ha habido un siniestro en casa de mi cliente que está en Suiza, tendré que aprovechar que con un disco pequeño que puse en este grabador tengo tres meses de distancia para poder hacer la ejecución de esta recopilación de video y eso es importante, muy importante, estamos a mediados de enero de 2023 y este siniestro ocurrió en navidad, día 24 de diciembre y no necesito un disco tan grande para que a partir de eso me dé un recorrido de más de tres meses sin embargo el cliente también me debe de entender que una vez que pasa ese tiempo y el disco ya no dispone de esa grabación ya va a ser imposible porque el autorrellenado de las grabaciones borrará en este caso lo que ocurrió él no lo sabía, le ha llamado el seguro y le han dicho que tiene que entregar esas grabaciones para que le puedan pagar la póliza ha habido un incendio y en este caso las grabaciones son muy valiosas de una forma muy sencilla también quiero que notes como voy a hacer la extracción del video para que de una forma sencilla ese archivo lo pueda disponer la policía y la pueda disponer la compañía aseguradora y él en este caso pues sin ningún problema tenga cubierta la póliza del siniestro en este momento las grabaciones se convierten en algo muy importante entonces toma en cuenta que en Seaton los discos duros no tienen que ser muy grandes para guardar gran cantidad de espacio ya que soportan la tecnología H.265 y las cámaras están diseñadas junto con el grabador para ese recorrido quédate conmigo mi nombre es Alejandro y petición vamos a entrar en Seaton en soporte en Google que nos va a llevar a la página de soporte de Seaton en este enlace cuando bajas un poco vas a poder descargar la aplicación esta aplicación es la entrada en la plataforma para tu ordenador de forma local o de forma remota en este caso nos metemos en la plataforma con los datos identificativos que tiene la cuenta como ya sabes siempre te tienes que identificar antes con un correo electrónico para poder acceder a la plataforma esta plataforma es para los dueños de las máquinas de Seaton en este caso mi cliente tiene contratado un sistema de mantenimiento que yo le podría asesorar ahora lo primero que voy a hacer es buscar ese grabador lo tengo localizado por ejemplo aquí aquí está vamos a ver que número de cámara es la que me interesa para bajar en donde ocurrieron las cosas en la cámara 1 no en la cámara 2 tampoco nos vamos a la cámara número 3 esta es una grabación de noche y en directo en este caso para que veas un poco la calidad es Starlight que es lo que funciona en las cámaras de Seaton he localizado que es la cámara 3 la que me interesa y ahora me voy a la parte de Device Video Playback en la canal 3 y de entrada me va a arrojar lo que está ocurriendo en la madrugada del día de hoy entonces lo que sigue es en el calendario yo tendré que buscar el horario que me interesa para hacer las grabaciones yo en la parte superior si puedes ver tengo marcado con rojo el mes de enero pero esto ocurrió el día 24 de diciembre y está completamente grabado ahí lo señalo el día 24 y en la barra de tiempo en la parte de abajo me está señalando las grabaciones disponibles esto ocurrido sobre las 6 de la mañana ahí lo tengo ya localizado son las 6 con 23 minutos esto a nivel demostrativo para este video pues te enseño brevemente como voy a seleccionar el tiempo y el espacio para grabarlo estoy comprobando que estos son los videos que me interesan ahí están los bomberos intentando sofocar el fuego haciendo su trabajo y pues con el... ahora lo que toca es enseñarle a la compañía aseguradora las razones del siniestro porque es que ocurrió entonces me voy a ir en la barra de tiempo de la izquierda donde dice Record Backup para bajar esta grabación simplemente lo que tengo que hacer es señalar la fecha en este caso me viene primeramente el año el mes, el día, la hora y los minutos voy a cambiar al año 2022 el día... el mes de diciembre es el día... el mes 12 después el día fue el día 24 y la grabación empezó a partir de las 6 de la mañana los minutos pues en este caso para forma demostrativa y hacerlo rápido te lo voy a poner pues desde el día... la hora 30 con el 0 segundos y lo voy a parar este vaciado de grabaciones el día también del año 2022 el mes 12 el mes... el día 24 a las 6 de la mañana con 50 minutos para darte una demostración las compresiones que utiliza Zitong son directamente al momento de bajar a tu grabador a tu PC se las va a convertir en AVI por lo tanto el tiempo que hagas a distancia para que haga esta grabación va a ser de un tercio o una quinta parte del tiempo real quiere decir si estás bajando una hora es probable que te tardes 15 minutos para hacer el vaciado a tu PC aquí tenemos las diferentes formas en las que se están grabando va a tardarse este tiempo y quiero que tomes nota por ejemplo de cuáles son los tipos de grabaciones que ofrece Zitong tienes el barra azul, las grabaciones directas en la barra verde cuando hay movimientos la roja cuando hay alarma el anaranjado cuando hay una silueta de vehículos el amarillo como movimiento aquí ya ocurrió que bajó el video completamente y ahora lo que tengo que hacer es enseñarte aquí en el pad settings donde está guardado esta grabación el backup video lo tengo localizado en Zitong Record y para ir al ordenador y verlo directamente en AVI simplemente me voy a mi ordenador, a mi PC en este equipo busco el disco duro en el disco duro entraré en archivos de programa X86 busco la carpeta que se creó de Zitong y después el archivo de video es este que está aquí cuando tengo aquí busco ya la grabación que me interesa que ya viene clasificada por fecha, por canal y por horario y simplemente darle play esto ya es un formato AVI que lo puede ver cualquier persona en Windows viene con marca de agua fue de forma sencilla y no requiere la ejecución de ningún otro software secundario para que la persona lo pueda ver esto es importante porque cuando tú le das las grabaciones a alguien más hay otro software por ejemplo que tienes que agregarte además un .exe que no, 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 es un lío mejor esto ya va directo con marca de agua en la que aparece la fecha y los datos de esta grabación pues esto es lo que tenemos para el día de hoy mi nombre es Alejandro y esto es IP Visión Hola que tal, bienvenidos a un video más como lo has leído en el título de este video vamos a mostrarte cuáles son las recomendaciones profesionales para grabar en una zona residencial cuáles son los datos residenciales lo vamos a clasificar en dos principalmente porque mucha de la audiencia que nos está mirando está en México y ahí existe un coto residencial muy específico desarrollado a partir de un modelo que se ha extendido por casi todas las ciudades Querétaro, San Luis, Guadalajara y consisten en los cotos residenciales aquí en España no existe una situación muy parecida porque no hay espacio tanto bueno, las urbanizaciones no llevan ese modelo casi por lo general se solicitan comunidad de vecinos en edificios verticales pero vamos a tratar hoy el tema de México y en el otro video les explicaré las recomendaciones que tenemos desde CITON para los equipos profesionales encargados de un cotos residencial quédate conmigo, mi nombre es Alejandro IP Visión IP Visión